Para pesada no, pesada no. ¿Calefona o Tremontaje? ¿Calefona? ¿Pancho o Pureza? ¿Pancho? ¿Pichas o Panadas? ¿Panadas? ¿Con Rami o Los Beatles? ¿Los Beatles? ¿Lo estás sacándolo? ¿El cielo o el infierno? ¿El infierno? ¿El mar o la montaña? La montaña. ¿Divididos a las pelotas? ¿Divididos? ¿El verano o invierno? ¿Invierno? ¿Dóxel o el día? ¿Dóxel? ¿Rubios o muchos? ¿Lápiz o lapicera? Lápiz. ¿Saltruno continental o manzana en la cartera? ¿Desayuno continental? ¿O rock? Rock. ¿Cigarrillo o marihuana? ¿Lápiz? Marihuana. ¿Bandalón ajustado o pollera corta? Pollera corta. ¿Mirta o Susana? ¿Susana? ¿Izquierda o derecha? ¿El sol o la luna? ¿Si podríamos colgar esto ahí al tramas? Porque todos le vamos a sacar la foto a la. Está bueno. ¿El sol? ¿El sol? ¿Méremo de la rúa? ¿La rúa? ¿Lápiz? ¿Por qué? ¿Lo luna? ¿Lluna? ¿De la rúa? ¿Movistar o pm? ¿Movistar o persona? Bueno, adelante.